En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el misterio de Dios revelado en plenitud en Jesús y completado por obra del Espíritu esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí ¿Qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían ¿Qué es esto de poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo Ustedes se preguntan entre sí ¿Qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alivinará Ustedes estarán tristes Pero esa tristeza se convertirá en gozo El misterio de Dios escondido de toda eternidad Se fue revelando paulatinamente a través de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los profetas Y en la plenitud de los tiempos se reveló cabalmente en la persona de Jesús Pero una vez que estuvo Cristo mostrándonos al Padre Nos anuncia y es lo que nos viene diciendo en estos días previos a su ascensión Que dentro de poco ya no lo veremos Será arrebatado al cielo en cuerpo y alma Y los discípulos quedaran mirando a lo alto Hasta que en un momento ya las nubes le impidan reconocerlo Ese Cristo que se aleja, que vuelve junto al Padre Dentro de algún tiempo volverá A buscarnos al final de los tiempos A separar el trigo de la cizaña Alguno dirá Para la ascensión faltan pocos días Pero para la venida del Señor Desconocemos el día y la hora Sin embargo Desde la eternidad Desde la mente de Dios Ese tiempo que resta hasta su venida final Es también poco tiempo Con esa mirada de lo definitivo De lo estacatológico decimos Agocémonos de cenar a Cristo hoy día Y esperemos con fe firme Que Él está junto al Padre Y que volverá un día Para llevarnos a ese mismo Padre Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que le bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!